¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este 24 de septiembre de 2023. Antes de que se me olvide, porque me echó una bronca el hombre o mujer, no sé lo que es, amigo, mecenas y comentarista de nuestro vídeo, que no le he mandado nunca un saludo a pesar de que él lo ha pedido. Pues para el amigo 5042, lo voy a decir de esa manera, de Vigo, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y también nuestro agradecimiento. Saludo al amigo de Vigo. Hombre, nosotros leemos todos los comentarios que ustedes ponen, todos, leemos todos los comentarios que ustedes ponen en nuestros vídeos. Pero evidentemente no podemos contestarlos todos, pero ni de lejos, ni de lejos. Es imposible. Bien, saludo para el amigo de Vigo. Por otra parte, recordarles, al límite, vayan al canal al límite y háganse suscriptor. Ser suscriptor no es nada más que ser un seguidor del canal, no se paga nada. De modo que como el 1 de octubre vamos a trasladar este programa al límite, pues vayan colocándose por ahí. Vamos a ver. Hoy ha tenido lugar en la plaza de Felipe II en Madrid una especie de meeting del Partido Popular para rechazar la amnistía y los modos y maneras de Pedro Sánchez. No entiendo por qué, dada la afluencia que hubo en esa zona, no sé por qué no se fueron a la plaza de Colón. La habrían llenado, la habrían llenado. Pero el Partido Popular, como siempre, es ciertamente cobarde y tuvieron miedo de pinchar y entonces... Bueno, oí el discurso de Aznar y oí el discurso de Rajoy. Nada más que eso todo. Estaba en un sitio concreto y los dos me decepcionaron. Miren, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y cuando uno sale a hablar delante de tanta gente con la repercusión además que va a tener en toda España, uno tiene que empezar diciendo, en mi opinión, Estimado Pedro, eres un traidor, eres un golpista y eres un cobarde. Y te estás cargando España. Para empezar hay que decir eso. Y después todo lo demás. Ah, a lo mejor podrían añadir lo de mentiroso porque las cuatro cosas le cuadran perfectamente. No obstante, estas son las imágenes. Y, como verán, muchísima gente y mucho miedo por parte del Partido Popular para hacerlo en donde tenía que haberlo hecho, que era en Colón. Siguiendo con Pedro Sánchez. El SOA. Iván Molinero Camacho. Este es el marido de la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Hasta no hace mucho era reponedor de supermercado. Una profesión tremendamente honesta y respetable. Pero, como es marido de Isabel Rodríguez, pues lo colocaron en una empresa del IBEX en Solaria. Solaria es una empresa del IBEX. Pasa de reponedor de supermercado a directivo de Solaria. ¿Qué pasó poco después que Solaria recibió una ayuda de 1.625 millones del gobierno? Así nos están robando a todos. Así nos están robando a todos. Es mi marido. Vamos a colocarlo. Si lo colocas, te doy una ayuda del gobierno. 1.625 millones. Las relaciones entre Francia y Marruecos no son muy buenas, ¿verdad? A pesar de que el sultanito se pasa media vida en París, en sus diversos palacetes en París. Bueno, palacetes y castillos, porque tiene de todo el hombre, ¿no? Pues ahora está contra Macron. Y lo que hace es denunciar el modo de vida de Macron. A ver cómo termina esa situación. Porque no tiene pinta de que vaya a terminar muy bien. No tiene pinta. Bien. El 92% de los inmigrantes ilegales que entran en Europa, 92% de los inmigrantes que entran en Europa están en edad de combatir, de luchar. Son militares. Y cualquier día tendremos un problema serio en Europa, que además, en un conflicto de esas características, vamos a perder los que hemos nacido en Europa frente a los que han llegado de Europa. En otro orden de cosas. Yo no sé por qué la justicia se empeña en... Esta noticia corresponde a una violación en manada que tuvo lugar en un polígono que se llama Levante, en Baleares. Tropecientos mil años, doscientos y pico años de condena a los violadores de esa manada. Ninguno de esos va a cumplir más de siete años. No sé por qué se piden esas penas, se condena a esas penas, si después todo el mundo sabe que no cumplen nunca esas penas. Ni siquiera el tope máximo de los treinta años. ¿Por qué esa farsa en la justicia? Farsa, como la del alcalde popular de Málaga, que ahora va a prohibir la entrada de los coches que no sean de bajas emisiones en el centro de Málaga. Se lo prohíbe. Pero si usted paga la pegatina esta, entonces, aunque sea un coche de muchas emisiones, un carrancio de coche antiguo, si paga, entonces puede entrar. Luego, no es un problema del medio ambiente, es un problema de recaudar y de acogotar a la gente y de hacerlas cada día más pobres. De crujirlas a impuestos y a tasas. Eso es Partido Popular en Málaga. Pero también vamos a Partido Popular en Cantabria. María José Sáenz de Buruaga. ¿Se acuerdan ustedes que Revilla, el de la anchoa, decía que le daría el voto al Partido Popular para que fueran elegidos como gobierno de Cantabria? Así, de esa forma, decía Revilla, no tienen que apoyarse en Vox. A cambio, Revilla decía que no se investigara la corrupción en Cantabria. Bien, se presenta una moción de Vox en Cantabria para investigar la corrupción de Revilla y el Partido Socialista. El Partido de Revilla y el Partido Socialista. Y el Partido Popular se opone. Se oponen populares, Revilla y PSOE. No quieren investigar la corrupción. Luego, ¿para qué sirven estos grandes mítines en Madrid y toda esa parafernalia? Si después son igual de corruptos en el PP que en el PSOE. Y ustedes dirán, hombre, no, no es lo mismo. Es un problema de cuantía, nada más. Pero, ¿lo que ha hecho el Partido Popular en Cantabria es corrupción? ¿Cómo que si hay corrupción en el anterior gobierno no se investiga? ¿Qué es eso? Eso es corrupción. En este caso, del Partido Popular. También acusan de corrupción, de inacción, de ineptitud y hasta de estupidez. A Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo. Señora Presidenta de la Comisión Europea, usted ha expresado con gran elocuencia todo su desprecio por la clase trabajadora en Europa hoy. Sé que ganas 30.000 euros al Ness. Pero, ¿sabes que hoy en Europa el 30% de la gente tiene que saltarse una comida porque no tienen dinero para tres comidas al día? ¿Sabes que el 46% de los europeos tienen miedo de encender la calefacción y no lo hacen? Se quedan en el frío. Más de 100 millones de europeos corren el riesgo de caer en la pobreza. ¿Y cuál es tu récord? ¿Cuál es tu récord? ¿Has bloqueado las facturas de energía? No. ¿Has grabado a los millonarios? No. ¿Ha abordado los excedentes de beneficios de las multinacionales en los sectores energético, farmacéutico y militar? No. ¿Y qué vas a hacer hoy? Así que hoy inundan, garantizan miles de millones de euros al sector militar, a las multinacionales del sector armamentista, mientras que a los trabajadores les proponen el regreso del pacto fiscal, el regreso de la austeridad. Señora von der Leyen, Europa, su Europa, nunca será la nuestra. Lucharemos contra usted y su coalición. Y ahora vamos a un bloque de los miserables comunistas. Primero, cómo no, Yolanda Díaz. El diálogo social es la llave para asegurar que la planificación ecológica pone la justicia social en el centro. Los jóvenes climáticos lo han entendido muy bien. Son las dos caras de la misma moneda. No hay justicia climática sin justicia social. Y no hay justicia social sin justicia climática. Como hemos hecho en España, debemos poner al día el derecho del trabajo y la normativa de prevención de riesgos laborales para adaptarlos a la emergencia climática. Todo trabajo no adaptado al cambio climático es trabajo precario. Después, pam, pata, pam, pam, pam. Esta inútil, miserable y en mi opinión también asquerosa por sus ideas y no por otra cosa, se ha inventado el día de los bisexuales, de los binarios, de los bibibí. Pam, pata, pam. Hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad y por eso queremos lanzarte esta pregunta. ¿Sabes verdaderamente lo que es la bifobia? Bifobia es pensar que la bisexualidad es una fase entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Es decir, que somos personas que no nos atrevemos a salir del armario. Bifobia es que nos pregunten cuántos tríos nos hemos montado ya. Bifobia es preguntarnos por nuestro género de preferencia. Bifobia yo creo que es tener que ocultar que eres bi en casos de juicios por custodia, en casos de juicios por solicitud de asilo o en casos de denuncias por delitos de odio, porque si no, no te van a tomar en serio. Bifobia es que se te considera una amenaza para el sistema sexogénero monosexista y que por ello sufras el doble de violencia. Bifobia es pensar que la bisexualidad es una moda. Bifobia es que dentro del propio colectivo nos señalen por supuestamente tener un pie en la norma. Bifobia es presuponer que somos binaristas y por consiguiente transfobas. Bifobia es romantizar nuestra etiqueta y pensar que todos, todas y todes somos bisexuales. Pero no se queda ahí solo. No se queda de ninguna manera ahí solo. La Generalitat de Cataluña va a partir de 2024 subvencionar los productos de higiene femenina reutilizables, incluso a binarias, bisexuales y hombres trans que tengan la regla. En eso se gasta en el dinero. Usted lo está pasando francamente mal y en eso se gasta en el dinero. Un día sí y otro día también. ¿Cuál es la solución para todo eso? Esta viñeta. He permanecido en silencio porque refleja exactamente lo que uno tendría que hacer con la clase política que tenemos en España. En Estados Unidos hay un senador, Robert Kennedy, de la familia Kennedy, nieto de los legendarios Kennedy, al que lo querían liquidar. Entraron en un mitindel armado haciéndose pasar por hueles de seguridad porque, entre otras cosas, Robert Kennedy Jr., este, ha denunciado que todo lo ocurrido desde 2020 para acá, con la situación sanitaria para acá, con el bicho para acá, con las inoculaciones para acá, era simplemente un proyecto militar con el único ánimo de liquidarnos a todos. Lo dice el candidato demócrata a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Y por último, no sé si le sacaré una sonrisa, a algunos no les gustará, sobre todo por el final, pero ¿qué quieren? No me resisto a ponerle este vídeo. Les dejo con este vídeo y mañana volveremos, más o menos, a la misma hora. Les dejo con este vídeo y mañana volveremos a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!